En el año 2017, desde una asignatura de pregrado, me propuse articular el trabajo que de tiempo atrás venía desarrollando con organizaciones de comunicación comunitaria en Cali y así, en el marco de una de las versiones del Festival Nacional de Cine y Video Comunitario del Distrito de Agua Blanca, nos unimos para desarrollar una cartografía digital que permitiera ubicar geográficamente estas experiencias y además aportar al reconocimiento que estas experiencias hacen en términos de construcción de ciudadanía a través de procesos de comunicación, educativos y artísticos. Me parece importante que se realice ese diagnóstico, que nosotros como habitantes de la ciudad y de Colombia pues sepamos qué está pasando a nivel de las organizaciones comunitarias y de los medios alternativos comunitarios y populares. Entonces, desde el ejercicio de recuperación de la memoria histórica de la ciudad, a mí me parece supremamente interesante. Desde entonces, el proyecto cada semestre se ha fortalecido, ya no solo desde una asignatura de pregrado que lidero, sino además desde un curso de verano dirigido a estudiantes de posgrado norteamericanos de Gonzaga University y además desde una asignatura de la maestría de comunicación en las organizaciones de Javeriana Cali. Nuestras aulas se han ampliado desde la universidad hasta el oriente y la ladera de la ciudad. Cada comunidad es un contexto también individual y comunal, tiene su perspectiva, tiene su voz, tiene sus memorias, sus experiencias. Y para una sociedad, un proceso justo, sostenible, democrático, es muy importante que todos los voces, todas las perspectivas cuentan que tiene su parte en la comunicación. La confianza que hemos tejido entre los actores que hoy participamos en la experiencia, academia, comunidad, estado y empresa, nos ha permitido mantener el trabajo aún en tiempos de pandemia y avanzar ya no solo en la visibilización y articulación, sino en la formación para estudiantes universitarios, para líderes y lideresas comunitarios de la ciudad y aportar a la realización del derecho a la comunicación para todos y todas. ¿Cuál es el papel que nosotros jugamos? Y es abrir un espacio para que haya el derecho a la comunicación en esas comunidades se cumpla. Entre los resultados que podemos compartir de esta experiencia se encuentra la producción de conocimiento con estudiantes de pregrado sistematizando 18 experiencias de comunicación comunitaria de la ciudad, activas e inactivas, y el desarrollo de dos trabajos de grado de maestría, socializados en espacios académicos y comunitarios a nivel nacional e internacional. Como estudiante, desde mi pregrado he podido cualificar mi interés de trabajar desde el enfoque de la comunicación comunitaria. Actualmente me encuentro interactuando con procesos reales en comunidad y estoy desarrollando mi trabajo de grado de maestría muy feliz por los impactos en la gestión de la sostenibilidad y la comunicación de 12 organizaciones de base comunitaria en la ciudad de Cali. Nuestras piezas de investigación-creación las socializamos a través de una página web. En el caso de los documentales audiovisuales y documentales sonoros, y para el caso de un libro escrito entre estudiantes, líderes y lideresas comunitarias y docentes, lo hemos socializado en la Feria Internacional del Libro de Cali y en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Tengo el honor de presentar ante ustedes una obra maravillosa, porque no es solamente un libro, sino que es todo un proceso de trabajo comunitario, de investigación y de sistematización que hay detrás de él. Tal vez uno de nuestros principales logros que estamos culminando en este momento es un diplomado ofrecido para 20 líderes y lideresas comunitarias de la ciudad en gestión de la sostenibilidad y la comunicación financiado por el Fondo Leo, un organismo de cooperación internacional creado por uno de nuestros estudiantes norteamericanos precisamente a raíz de lo que le generó e impactó esta experiencia. Participando en el proceso de emergimiento de Cali no solo fue una experiencia increíble educacional, sino también fue transformación personal. Las oportunidades que tenemos para estudiar el desarrollo de la comunidad y lideresas, en la comunidad y lideresas comunitarias de la comunidad y lideresas comunitarias de la comunidad y lideresas comunitarias, es algo que no solo es interesante para ver, pero es algo que le da un marco en la gente después de la programa. ¡Gracias!